Un dantesco incendio a estas horas de la tarde, lo que tenemos entendido es que todo el sistema cableado ha comenzado a arder precisamente en toda esta zona y ya está comenzando, vamos a alargar un poco los vecinos que están acá en la calentura y ya se ha comenzado a expandirse hacia otra vivienda. En apariencia, se trató de un cortocircuito que empezó el fuego en el segundo piso de una vivienda en la ciudad de Iquitos. En ese momento los vecinos han comenzado a agarrar lo que son los, acercándose un poco, está bastante peligroso lo que es en ese momento, según refiero. Vamos a conversar con algunos. Señor, ¿de dónde ha comenzado lo que se sirvió? Ha comenzado todo, ha comenzado a explotar los bomberos que siguen y ya hace un instante acaban de llegar a estas horas de la mañana. Todo el cableado de baja tensión terminó destruido por el fuego. Las altas temperaturas en dicha ciudad contribuyeron para que el fuego se expanda. Estamos en la calle Mor, escuadra 10. Vamos a alejarnos un poco porque la calentura se comienza a expandir a estas horas. Todo el sistema cableado está comenzando a arder a estas horas de la tarde una transmisión. Los vecinos comienzan a salir. Un dantesco incendio a estas horas de la tarde. Lo que tenemos sentido es que todo el sistema cableado ha comenzado a arder precisamente en toda esta zona. Y ya está comenzando, vamos a alargar un poco, los vecinos que están acá en la calentura. Y ya se ha comenzado a expandirse hacia otra vivienda. Los bomberos siguen luchando precisamente a estas horas de la tarde. Los bomberos de la localidad llegaron al lugar. Para los dueños de las viviendas se hacía una eternidad porque existían cables de energía eléctrica que habían caído. En un par de minutos se acaba de registrar un incendio en la calle Mor, cuadra 10, en pleno centro de la ciudad. Ya hay una vivienda completamente ya consumida. Está comenzando a arder la parte de una clínica. En este caso está a unos metros nada más. En el segundo metro se encuentra otra vivienda de tercer piso. Hay una preocupación, los vecinos que se encuentran acá, van a llegar a la policía. Los vecinos también que están acá a estas horas de la tarde. Los que tenemos, bueno, hay una desgraciación. Los bomberos no pueden trabajar porque refieren que hay energía, pero que es eléctrico. Dantesco diseño que se viene registrando a estas horas de la tarde. Por favor, bomberos.